Gabriela Torino, directora de Cultura de Junín, distintas actividades se van a estar desarrollando aquí en el departamento en los próximos días. ¿Cuáles son? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, este viernes 26 vamos a estar en la Casa del Bicentenario, en la Colonia, a partir de las 21 horas. Vamos a estar acompañando a la fundación, a la asociación, perdón, Creando Huellas. Y bueno, en realidad hemos querido acompañarlos, como dije recién, y hacer un acto conmemorativo a esta fecha, que fue el 21 pasado también, que es para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, hacer un actito donde podamos compartir con todos aquellos chicos y con todos los papás, que son bastantes los que componen esta asociación. Y bueno, vivir un momento diferente también, va a haber algunas participaciones también, por supuesto, de los miembros de la asociación, de los chicos. Vamos a tener ahí la participación también del Ensamble Músicos de Junín, donde queremos hacer y no dejar de pasar este día tan especial. Y bueno, que la inclusión en realidad aquí en el departamento también está de manifiesto. Así que bueno, más allá de que es un evento privado, que tiene una asistencia, ya sabemos, por el tema de la pandemia, que es limitada y que bueno, son muchos los que participan en esta asociación. Queremos decirle a la comunidad que no está abierto para todo el público, solamente para los participantes, digamos, de esta asociación. Pero bueno, no queríamos dejarlo pasar y el Intendente Héctor Ruiz también ha querido estar comprometido, por supuesto, siempre. Y también vamos a tener una muestra fotográfica, que realmente después los vamos a invitar a que todo el mundo se acerque a ver lo que va a estar en la Casa del Bicentenario, para que puedan compartir y vivir también junto a esta asociación un día que es muy importante para todos. Y lo importante de esto es generar conciencia en cuanto a la, justamente, integración de todos a un mundo mejor. Sin duda. Yo creo que es importantísimo para todos que este tema de la inclusión sea tomado desde otro punto y que no tengamos que hacer hincapié, que realmente todos los días podamos mirarlo desde esta mirada. Por eso esta muestra fotográfica, cambio de mirada, realmente es muy lindo el producto y es muy lindo lo que han generado los chicos. Así que los invitamos que luego se arrimen a poder ver esta muestra y, bueno, compartir con ellos, darles ese apoyo y decirles que estamos con ellos siempre que lo necesiten. Esa es la idea de este municipio, de apoyarlos y estar con ellos también en este día, que es importantísimo. Y, bueno, eso es lo que hemos querido desde el Departamento de Junín. Repetimos la hora, el día y el lugar. El viernes, a partir de las 21 horas, en la Casa del Bicentenario, vamos a estar compartiendo un ratito, como les dije recién también, y festejando porque ellos así lo dicen y es así lo que quieren hacerlo también. Y también dándoles un poquito de música y un poquito de alegría también a todos los chicos.